Ya al fin pudimos ver Spider-Man Across the Spider-Verse, la segunda parte de esta apuesta por Sony por traer a Miles Morales a la pantalla grande, pero en formato de animación, por lo pronto, y bueno, en este caso, para su completo beneficio. Ya estaremos platicando de esto, así que no se vayan. ¡Cálmate! ¡Deja en paz al niño! ¡Peter, ¿quién es un bebé? ¡Sí, tengo un bebé! Yo me hago cargo. Como ya les decía, Spider-Man Across the Spider-Verse es la continuación de su primera parte en donde vimos a este personaje, Miles Morales, obtener sus poderes y no solamente eso, sino desarrollarlos en compañía de sus mentores y sus, valga la redundancia, acompañantes, es decir, Peter Parker y Gwen Stacy. Y sabemos cómo terminó eso, bien, por fortuna de nuestros personajes en ese momento. Pero en esta segunda parte se nos demuestra que no necesariamente, ya que nuestros protagonistas, tanto Miles como Gwen, están tratando de hacer su vida, cada uno en su universo, teniendo como el menor de sus problemas, el hecho de enfrentarse a villanos y el mayor de sus problemas, básicamente como todos en la adolescencia, pubertad, adultez... ¿Cuándo se acaba esto? Ayuda, por favor. Pero me refiero a los problemas de identidad que cada uno de ellos está pasando. Esto se ve eclipsado de alguna manera por la vuelta de este macro problema, del problema del multiverso que de alguna manera regresa. No les voy a platicar cómo para no darles spoilers. Pero resulta que eso que creían que habían resuelto, pues no estaba tan resuelto y entonces se manifiesta en esta película dándoles más problemas a nuestros protagonistas, pero además sirviendo como un pretexto para volver a juntarlos, no solo a ellos, sino a una cantidad todavía más impresionante de Spider-Man, más impresionantes con respecto a la primera película e incluso con respecto a esta playera, que según yo ya eran todos, pero pues ya me di cuenta de que hay muchos más. Esta segunda parte fue también dirigida por Joaquín Dos Santos, quien no solamente se encargó de la primera parte, sino que además tiene toda una trayectoria de no solo cine de animación, sino cine de animación de superhéroes. Entonces, para muchos sabíamos que estaba en buenas manos esta segunda parte y eso lo digo porque regularmente las segundas partes de cualquier película no suelen ser buenas. Hay algunas excepciones, pero por lo regular suelen incluso ser malas. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque normalmente la fórmula que se utiliza es utilizar todo aquello que funcionó de la primera parte, pero duplicarlo, triplicarlo, exagerarlo y dar muchísimo más de eso. Pero como en la primera ya estaba todo contenido y todo armado para que funcionara en esas y de repente simplemente dices más y más y más y más de eso, pues lo que termina pasando es que más bien chafea. Esto no ocurre, al menos en mi opinión, en Across the Spider-Verse y eso que es la misma fórmula, es decir, lo mismo o las cosas que funcionaron en la primera película están duplicadas o triplicadas o elevadas a muchísima potencia más, con mucho más presupuesto, con mucho más de todo, es decir, tanto en la animación, tanto en la narrativa, incluso tanto en los Spider-Man, ¿sabes? Y ahora, ¿por qué creo que aquí sí funcionó a diferencia de otras segundas partes? Bueno, pues primero que nada porque creo que esto que te digo que se elevó el nivel o esto que se exageró no solamente fue en el rubro de lo estético, no solamente fue en el rubro del diseño y de la animación o incluso del fanservice, que aunque todo esto sí se elevó, también a su vez se elevó el nivel narrativo. Es decir, sí, una de las cosas más impactantes de la primera entrega fue la animación, no solamente porque era demasiado virtuosa, sino porque además era muy original, es decir, era una técnica que no había descubierto esta película, pero definitivamente puso de moda y eso lo pudimos ver en el hecho de que posteriormente salieron un montón de películas de animación ya obedeciendo más a este estilo y desmarcándose un poquito más a lo que haría, por ejemplo, Disney. Pero como había marcado ya este canon, definitivamente una segunda parte no se podía quedar ahí, ¿sabes? Definitivamente tenían que elevarlo y lo hicieron de un modo completamente impresionante. Seguimos teniendo básicamente el mismo estilo, pero que se combina con muchos otros que van apareciendo y no solamente como, ¿sabes? En plan de cuando un morrillo empieza a utilizar PowerPoint que le mete todos los efectos que se pueda, no solamente así, sino que están bien justificados con base en la narrativa. Es decir, que cada uno de los Spiderman que aparece tiene su propio estilo de animación y entonces la manera en que logran cohesionarlos, en que logran unirlos, pues a su vez también nos entrega un nivel de animación muy diferente, muy original, que quizá ya habíamos visto por separado, pero en este collage de diferentes estilos hace también que sea muy rica la experiencia. Y ahora ustedes dirán, bueno, pero esto que dices de que la animación se adapta a cada uno de los Spiderman, si ya lo habíamos visto en la primera, es verdad, aquí se ve muchísimo más y muchísimo más claro, pero también no solamente se queda ahí, sino que se adapta además al estado de ánimo de los personajes. Es decir, el diseño y la animación cambia también conforme cambia el estado de ánimo del personaje que estamos siguiendo en ese momento. Y todo esto no sería posible si no tuviéramos una narrativa coherente, pero además una narrativa sólida. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que creo que ha pasado en las recientes películas de superhéroes? Y aunque son live action, creo que lo que falla en sí no es tanto el CGI, no son tantos los efectos especiales, aunque también sucede, pero creo que lo que falla justo es en cuestión de guión, en cuestión de narrativa. ¿Qué es lo que pasa con los personajes? ¿Cómo es que se desarrolla la historia? Porque creo que lo que sucede en ese tipo de películas es que ya tienen un objetivo desde antes y entonces acomodan la historia para que se cumpla ese objetivo. Y aquí, bueno, digo, no conozco el proceso creativo de sus guionistas, no conozco si tuvieron un proceso básicamente porque estamos en una huelga de guionistas, pero digamos que aquí se nota que si hubo un proceso sería completamente contrario a aquel que les menciono. Porque aquí se nota que se desarrolla desde los personajes, desde lo que les pasa y cómo eso influye en la narrativa general y viceversa. Si bien no me gustan las comparaciones, creo que es inevitable hacerlo en este caso porque se trata del mismo personaje, pero además porque más o menos se trata de la misma trama. Voy a proceder a comparar de algún modo la película de Spider-Man No Way Home y esta segunda entrega. ¿Por qué? Porque ambas, pues evidentemente se tratan de Spider-Man, ambas se tratan sobre multiversos y ambos son provocados por el protagonista. Sin embargo, a pesar de que, y no digo a pesar porque yo lo crea, sino por la percepción que se tiene del público de que las películas animadas son para niños cuando no lo es, pero se tiene esta percepción. Y a pesar de esta percepción se siente muchísimo más infantil la película del UCM. ¿Por qué? Pues justamente porque no tiene una base sólida para que funcionara. Es decir, todo es como un error, como un capricho de Peter, una cosa así, medio como que se les ocurrió de repente, no está bien fundamentado en realidad. En esta película sí está bien fundamentado. Y con bien fundamentado no me refiero a que a ti borren de diálogos y de explicaciones y de una introducción muy grande que luego hasta resulta aburrida porque entonces no pasa nada. No, en esta película desde que inicia empiezan a pasar las cosas. Y en ese inter, como es un guión bien pensado, como es un guión... Miren, un guión bien ejecutado es aquel que te dice mucho sin decirte nada. ¿Se entiende? Es decir, con muy pocos diálogos ya te está contando el problema del personaje y el problema macro de lo que está pasando. Entonces es lo que pasa con esta película. Inicia y luego, luego, pum, los fregadazos. Luego, luego empiezan a sucederle cosas a los personajes. Pero entiendes muy bien que el cauce de esas cosas pasando llevan al personaje a la situación en la que termina. Y no es al revés. No es como que todo se acomode para que entonces forcemos el guión para que se vaya para ese lado. Sino que naturalmente va pasando y que hasta uno dice ¿Es que por qué tenía que pasar así? Bueno, pero pasó porque así nos pasa en la vida real. Aunque estemos hablando de superhéroes y aunque estemos hablando de cosas paranormales, por así decirlo, en el fondo sabemos que las decisiones son algo que pudiera tomar cualquiera de nosotros. Y no solamente como un delirio que de repente se le ocurrió al guionista para que terminara pasando lo que le convendría que pasara. No sé, ya me hice demasiadas bolas. Ya está el gran multiverso aquí de guionistas. Y creo que estamos en la misma sintonía, ¿no? Pónganlo aquí en los comentarios, por favor. Y bueno, del mismo modo, con esta coherencia, con esta buena ejecución, también se logra meter a un montón de personajes que son incluso más vastos que, de nuevo, en esta película del UCM, que nos regalan más fanservice porque tienen muchísimos más personajes, pero están en su justa medida, ¿sabes? O sea, los tienes ahí, los tienes en un momento en el que es coherente que estén y se van en el momento en que también es coherente que se vayan. Es decir, no los estamos reteniendo solamente para llamar la atención y para que la gente se quede ahí, sino que funcionan para la trama, funcionan para la narrativa, pero además funcionan como fanservice, que es como tendría que ser el fanservice, ¿sabes? Es un elemento que sazone el caldo en general, por así decirlo, pero que no sepa de más a eso, ¿sabes? Que no opaque todos los demás elementos, sino que más bien los realce. Ya si me preguntan más específicamente sobre el tema del doblaje, porque ya ven que lo habíamos tocado en este canal, les voy a fallar porque vi esta película en su idioma original, entonces no puedo, pues, criticar de alguna manera el doblaje de nuestros paisanos, los influencers, así que ahorrense ese chismecito, no va a pasar. Si lo quieren, pues luego quizá la vea doblada y a lo mejor ahí les comento qué tal me pareció. Pero, bueno, viéndola en su idioma original, la verdad es que me pareció fantástico. Fantástico los doblajes, las actuaciones, pero también en general fantástico la banda sonora, que también es algo que caracterizaba mucho a la primera entrega, se esperaba muchísimo de esta segunda y creo que lo logra, creo que no es tan emocionante como lo hacía la primera, pero me parece un safe en cuestión de sonido en general. Y, bueno, eso, creo que al final de cuentas es una película muy bien hecha en el sentido de que todos estos elementos que ya mencionamos, qué si el doblaje, qué si el sonido, qué si la música, qué si la fotografía, qué si el diseño, qué si la animación. A pesar de que todos y cada uno de ellos contribuyen a hacer una buena película y ninguno es más que otro, incluso no es más que el guión, sí se agradece que todos ellos funcionen con base en hacer relucir al guión, que al final de cuentas es lo que buscamos en una película. Por más que vayamos a una película de superhéroes, por más que vayamos a entretenernos, en el fondo lo que buscamos en el cine es que nos conmueva o que nos perturbe, pero que nos mueva algo a nivel humano, ¿sabes? Miren, lo que pasa es que creo que el cine de alguna manera sí es un retrato de lo que se está viviendo en ese momento a nivel social. Y bajo esa lógica sí me parece interesante analizar el hecho de que en estos tiempos tengamos como tantas versiones de películas exitosas que abordan el tema de los multiversos. Tenemos el UCM, tenemos Everything, Everywhere, All at Once, tenemos, bueno, montonal, ¿no? De películas que han salido que abordan este tipo de temas que además, bueno, es, digámoslo, un recurso fácil sobre todo para explorar este también nuevo formato de multiversos, de universos cinematográficos, pero también creo que tiene que ver con algo que hay ahí en el tejido social, ¿sabes? No solo americano, sino en el tejido social global. Y yo creo, digo, haciendo un análisis rápido con respecto sobre todo con esta película, creo que se debe a el hecho de que con las redes sociales, con internet en general también se nos ha dado a las personas que hemos tenido el privilegio de tener acceso a estas herramientas nos ha dado un montón de cosas, pero también nos ha dado una sensación de insatisfacción. ¿Por qué lo digo? Porque al tener tantas opciones de información, de entretenimiento, de trabajo incluso que se puede realizar en el internet, con las redes sociales, teniendo tanta disponibilidad a simplemente el alcance de un clic, pues también eso genera distintas cosas en nuestra mente, porque de algún modo al tener toda esta sobre estimulación y sobre información, creemos que también debemos aprovechar todo eso, ¿sabes? Es como cuando vas a un buffet y entonces te sirves un chorro de todo, pero luego te das cuenta de que llevas la mitad del plato y ya te llenaste. Entonces que a lo mejor tuviste que haber probado un poco y luego ya cuando sabías que te gustaba, pues haberte servido más, pero no, como que nos atascamos completamente. Y creo que es algo que nos está pasando un poco como generación a nivel personal. Y luego eso permea a nivel macro, a nivel sociedad. ¿Y a qué me refiero? A creer que lo debemos hacer todo. Que lo podemos hacer todo y que lo debemos hacer todo. Y que tenemos que pasar por todas las etapas y que tenemos que pasar por todos los estilos y que tenemos que vivir todas las experiencias y vivir todas las vidas posibles. ¿Por qué? Porque se puede, porque están ahí. Pero realmente se puede. Realmente esta película lo explora y lo explora justo con Miles en este diálogo en el que le dicen, Miles, no puedes hacerlo todo. Ese es un diálogo que a lo mejor es muy sencillo, muy lógico, pero que si te pones a rascarlo, al menos a mí sí me pega personalmente porque luego es una sensación que uno tiene, ¿no? Como de, claro, pero quiero hacer esto y esto y esto y también eso y luego te das cuenta de que no puedes. No se puede. Tenemos un tiempo específico, tenemos una vida específica y tenemos capacidades específicas y no se trata de conformarnos. Es decir, claro, este movimiento de algún modo viene del hecho de ah, no podíamos hacer nada y entonces nos limitábamos y no está bien limitar nuestras capacidades. Claro que no está bien conformarnos, pero también tenemos que entender eso, que tampoco se puede hacer todo. Al menos no al mismo tiempo. Asumir que las cosas no siempre van a ser como queramos, asumir que la imagen que tenemos del futuro no necesariamente va a ser exactamente como planeamos y como queremos y hacer las pases con eso, no porque esté bien o esté mal, porque es y porque no podemos cambiarlo y que porque con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta de por qué era necesario tal vez, pero no ahora. Y creo que es importante también ese mensaje para la sociedad de hoy, como ok, tenemos estas posibilidades, podemos preguntarnos cómo cambiar las cosas, cómo poder utilizar todas estas herramientas para hacer todo lo que queremos, pero va a haber un límite y tenemos que desarrollar nuestra capacidad de tolerar la frustración de algún modo. Sé que es un mensaje agridulce, pero creo que es un mensaje necesario y que nos da esta primera entrega. No sabemos si se vaya a desdecir con la que viene, con la tercera parte o si vayan a seguir por ese lado. Ya lo platicaremos entonces, pero lo que nos dice esta película básicamente es eso, es no lo puedes todo. Y está bien. Ahora ya nada más como epílogo, quiero hacer una mención honorífica para este diálogo que tiene la madre de Miles con él cuando lo está medio regañando, que entonces le dice o sea, lo que pasa con tu padre y conmigo es que nosotros siempre te hemos cuidado. Desde que eras un bebé siempre has sido nuestro niño, que no queremos que nada le pase y ahora está viviendo su propia vida y eso está bien, pero queremos entonces que si no nos vas a permitir que nosotros sigamos cuidando a ese niño porque ahora eres tú el responsable, prométenos que tú cuidarás de ese niño. Hasta se me hizo así nudito la garganta. Está mejor dicho en la película, vayan a verla, solamente por eso vale la pena yo a mí, mira, se me soltaron las grandes lágrimas. Pero bueno gente, ya saben que esa es solo mi opinión y me interesa muchísimo conocer la suya, así que aquí abajo comentenme qué les pareció Spider-Man Across the Spider-Verse, esperan la tercera parte. Honestamente yo ni siquiera sabía que iba a haber una tercera parte, entonces me tomó por sorpresa cuando acabó, porque yo ya estaba así de que ya no aguantaba más para ir al baño, entonces dije no, mira, apenas va a empezar lo chido, entonces voy en cinco minutos y luego regreso y apenas para la conclusión, pero luego regresé y ya casi que es que los créditos. Entonces quedé, no me esperaba que lo fueran a hacer, digamos, en dos partes, no sé si soy tan fan de la idea, ya sé que luego si sí lo hubieran hecho en una ya me estaría quejando de que no, que dura demasiado, no, que pasan demasiadas cosas. Entonces creo que está bien, nada más no estaba preparado para eso, sin embargo sí, la espero un montón. Esperemos también que vaya a estar a la altura de sus otras dos predecesoras. Y nada, ahora sí me despido, ya saben que si me quieren ayudar lo pueden hacer muchísimo regalándome un like, también compartiendo este video con sus amigos a través de sus redes sociales y suscribiéndose si es que no lo han hecho. Yo los veo en el siguiente, ¿vale? ¡Chau! ¡Chau!